¿Qué será que esté bien encaminada? Que me viene en la cara de emoción ¿Qué será lo que tiene en tus labios? Si lo cuento, no me toca pues nada ¿Qué será que esté bien sentido? Que me corre por mi piel ¿Qué será lo que está pasando en la cobija? Cuando en tus brazos se espera Y a tu lado nada me falta Y a tu lado el sol vuelve En tu lado la vida del sol Que me viene en la cobija Amor Que me viene en la cobija Amor ¿Qué será lo que esté bien en tu mirada? Que me viene en la emoción ¿Qué será lo que tiene en tus labios? Si lo cuento, no me toca pues nada ¿Qué será lo que esté bien sentido? Amor Que me viene en la cobija ¿Qué será lo que está pasando en la cobija? Cuando en tus brazos se espera Y a tu lado nada me falta 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 Y a tu lado nada me falta